Es importante poder ayudar a los colegios, a los jardines, en este caso a la técnica 3, donde pudimos entregar 50 computadoras para que en los talleres puedan trabajar los chicos y puedan realizar una materia que es de taller y que necesitan para el ciclo. Así que es muy importante porque sin estos elementos ellos no podrían dictar esa clase. Y en el jardín colaborar con juegos didácticos y con varios elementos para que los chicos en el jardín tengan siempre un mejor aprendizaje y un día más llevadero con nuevos juegos y con nuevos servicios. Estuvimos en el jardín 931 en Pascual Aduncal y Junín. Fuimos a entregarle al jardín mobiliario, le entregamos sillitas para las aulas, material didáctico y material para educación física. Y bueno, ahora estamos acá en la Escuela Técnica 3. Vinimos a traer 50 computadoras que donó el municipio para que los chicos tengan las prácticas dentro de su escuela con el recurso y el material necesario para poder realizarlas. Las instituciones están conformes por el acompañamiento. Siempre es bueno trabajar vinculados, ya que igual la responsabilidad es una responsabilidad provincial, la de los colegios, pero están en nuestro municipio y nosotros queremos que los chicos estudien en mejores condiciones. Así que es bueno estar articulando con los colegios y el municipio para que todos tengan una mejor educación.